NO HAY DUDA ALGUNA QUE LETY CALDERÓN LE TIENE FOBIA A LOS GATOS. NO LO PUEDO CREER, DE VERDAD, SÍ, YA SÉ, LE TENGO FOBIA, SÍ, NO PUEDO, NO PUEDO, NO PUEDO, NO PUEDO, NO PUEDO, NO PUEDO, NO, ES QUE LA PRODUCIÓN NO TIENE QUE AGARRARSE, ESTÁ AQUÍ, YO NO PUEDO GRABAR YA. ME DAN MUCHO MIEDO, ME DAN FOBIA, FOBIA, Y CLARO, LA GENTE NO ENTIENDE LO QUE ES UNA FOBIA, ENTONCES ME DAN GANAS DE NO TIENES FOBIA, PARA TRAERTE UNA VÍBORA, UNA ARAÑA, NO, AVENTARTE DE UN PARACAÍDAS A LA GENTE QUE LE TIENE MIEDO A LAS ALTURAS. Y ES QUE PARA QUIEN NO PADECE DE NINGUNA FOBIA, NO SABE QUE ESTO ES ALGO BASTANTE SERIO, ES LO QUE LOS ESPECIALISTAS LLAMAN UN TRANSTORNO MENTAL. EL CUERPO LO QUE HACE ES UNA, LA SENACIÓN DE SOBREVIVENCIA ES, O ME CONGELO, O PELEO, O HUYO. EL CORAZÓN EN ESE MOMENTO EMPIEZA A MOVEAR MÁS RÁPIDO, HAY UN CAMBIO DE LA CIRCULACIÓN DE LOS INTESTINOS HACIA LAS EXTREMIDADES, SI ESA PERSONA LLEGA A TENER UNA SITUACIÓN COMO UN RIESGO CARDIOVASCULAR QUE SEA HIPERTENSO, Y LE HACEN ESO, LA PERSONA SE PUEDE LLEGAR A INFARTAR. SON MUCHOS LOS FAMOSOS QUE PADECEN DE ALGÚN TIPO DE FOBIA, SE DICE QUE SHAQUIRA TIENE GALOFOBIA, O SEA MIEDO A CASARSE, Y AL PARECER ES CIERTO, PORQUE NI CON DE LA RUA, NI CON Piqué, SERÁ VERDAD. ALEJANDRO FERNÁNDEZ Y ENRIQUE IGLESIAS COMPARTE LA ENTOMOFOBIA, QUE ES EL MIEDO A LAS CUCARACHAS, TANTO ASÍ QUE ASEGURAN QUE EL POTRILLO PUEDE SALIR CORRIENDO DEL ESCENARIO SI LLEGA A VER UN INSECTO DE ESTOS, Y QUE ENRIQUE AL VERLAS SUDA, LE DAN TAQUICARDIAS Y ACABA CON SUS UÑAS. J-LO SUFRE DE MISOFOBIA, QUE ES EL MIEDO A SER CONTAGIADA POR ALGUNA BACTERIA, INCLUSO DICEN QUE LA DIVA DEL BRONX PORQUE LLEVA SUS PROPIAS SÁBANAS A CADA HOTEL DONDE SE HOSPEDA. Y PARA TODAS ESAS QUE SUEÑAN CON ESTAR EN UNA PARADICÍACA PLAYA CON BRAD PEAT, ESTO NUNCA SUCEDERÁ, JAMÁS, YA QUE ESTE GALÁN SUFRE DE CELACOFOBIA, MIEDO A SER DEVORADO POR UN TIBURÓN, POR LO QUE ÉL PREFIERE ESTAR LEJOS DEL MAR. WALO DE BANDEMEESE ES AFIDIOFÓBICO Y ALAN ELECTOROFÓBICO. UNA FOBIA MUY GRANDE, DESDE NIÑO, UNA FOBIA QUE ME PUES UNA VÍBORA EN EL PECHO Y CUANDO ME DESPIERTO, ME DESPIERTO Y ME DESPIERTO EN UNA VÍBORA EN EL PECHO Y FUE LO QUE ME MARCO PARA TODA LA VIDA, YO VEO UNA VÍBORA EN FOTOGRAFÍA, Y VERLA REALMENTE ME PROVOCA, Fácil ME PUEDE PROVOCAR UN INFARTO. ME PEGÓ UNA ZAPATIZA, ME PEGÓ UN GALLO QUE TENÍA MI ABUELA, IBA A PICAR A UNA SOBRINITA, YO ME AGACHÉ PARA AGARRAR A MI SOBRINITA Y ECHAR UNA PIERRA AL GALLO, SE ME DEJÓ VENIR EL GALLO Y ME PEGÓ UNA ZAPATIZA, DE AHÍ PARA EL REAL, YA NO QUIERES SABER NADA DE GALLO, PICHONES, PALOMAS, NADA, NI POLLITOS. POR ÚLTIMO EN ESTOS DÍAS HA APARECIDO UNA NUEVA CATEGORÍA Y ES NADA MÁS Y NADA MENOS QUE LA CORONOFOBIA, PROTAGONIZADA POR UNA SOLA PERSONA QUE REALMENTE REPRESENTA UNA ENORME PORCIÓN DE ESTA ENFERMEDAD, SE TRATA DE RAÚL DE MOLINA, QUE NO DUERME POR CULPA DEL CORONAVIRUS, PERO CUIDADO, ÉL SI NO DEJA DE VIAJAR NI JUGANDO, PREGÚNTENLE PARA DONDE SE VA PRÓXIMAMENTE DE VACACIONES. CONFERENCIA. ESPERATE, Y ME VOY A ÁFRICA EN DOS SEMANAS Y TODAVÍA NO HE CANCELADO, PORQUE NO PUEDO CANCELAR Y NO ME DEVUELVEN EL DINERO. SI PUEDES CANCELADO. PERO TENGO UNA FOBIA. A VER, A VER RAULY, CUAL ES TU FOBIA? DE TENER QUE VOLAR EN COACH. AH, NO, 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 ESO NO FOBIA, ESO ES PORQUE NO CABE. EXACTO. EXACTO. EXACTO.